Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Doctor Eduardo Benítez, director departamental de educación, darle la bienvenida y consultarle primeramente en cuanto a la distribución de kits de víveres, cómo estamos a nivel departamental, kits escolares, perdón, en este caso, cómo estamos a nivel departamental. El gobierno nacional anunció que los kits escolares hace días serán distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Qué hay de novedades al respecto? Buenos días, Lucas, para usted y toda la audiencia. Realmente estamos recibiendo el cronograma porque el kit a partir de hoy viene a Itapúa. Hay un cronograma, una hoja de ruta, cada camión tiene estipulado entregar los kits en las diferentes instituciones directamente. Tienen contacto con los encargados de las instituciones, que son los directores, que son los responsables de recibir, controlar y por sobre todas las cosas, firmar las actas de recepción de esos kits escolares que vienen distribuidos en diferentes niveles. Cada kit viene para nivel inicial con ciertos útiles, por decirlo así, el primer ciclo, el segundo, el tercero y el nivel medio también. ¿Quiénes son los que reciben el kit escolar? Bueno, esto es diferente a años anteriores, si se quiere, donde llegaban los kits a la dirección departamental y de ahí se hacía la distribución. ¿Ahora es directamente en qué decisión objetiva? Directamente los responsables están asignados ya los camiones con un número de código, un número de chapa, chofer y una lista de instituciones que justamente estamos recibiendo e imprimiendo ahora, ¿verdad? Para poder estar haciendo el seguimiento y el acompañamiento de esas entregas. ¿Está previsto que todos los alumnos reciban en este caso? Así mismo en función a, como mencioné en otro medio también, el tema de, según el registro único del estudiante que es el RUE, ¿verdad? En función a eso viene, varía mucho el tema de las cantidades de los kits, ¿verdad? Porque como cada año se modifican las matrículas por ese motivo. ¿Qué es lo que se hace?